La estación oficial del Bajío es ULTRA Frecuencia 98.3 FM X, H, L, G Con 40.000 watts de potencia Indicación Circuito del Amarilis Número 122 Colonia Villas del Juncal Teléfono 7791 98.3 ULTRA Somos la estación pop más escuchada en León Somos ULTRA FM 98.3 Tu estación oficial El Bajío es ULTRA ¿Por qué estáل? Gracias por ver el video.